¡Vamos! ¡A subir, compa! ¡Vamos a subir! ¡Conplaciento el público presente de Caracol de compa! ¡La han puesto mal igual que el corazón! ¡No, sí, no, sí, sí, sí! ¡Vamos a subir arriba! ¡Vamos a subir, compa! ¡Vencio! ¡Vamos a subir a bajar en el rol de ahí, compa! ¡Vamos a subir! ¡Estamos en vivo, compa! ¡Estamos en vivo! ¡Y de esta manera, compa! ¡Es un rito! ¡Pero vamos a subir! ¡Salud especial a la gente, San Vicente! ¡Arriba, compa! ¡Vamos! ¡Vencio, compa! ¡Vamos a subir, junto, compa! ¡Vamos bien, compa! ¡Vamos! ¡Vamos a subir, junto, poquito! ¡A ver, senhora, compa! ¡A firmar esta ropa! ¡Fotación, doctor, ho! ¡A ver, senhora, ya la rita! ¡Cuántos, cuatro, cuantos, Simadito! ¡De esta manera, muy bien! ¡Floro mejor! ¡Estamos en vivo, Simadito! ¡Gracias a... ¡A bien! ¡Está bien, consempa! ¡Sinadino, Simadito! No, 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 no. Nuestro recuerdo de todas esas razas cuento por cuento. El segundo viene aquí a Salvador Somador, un recente donde se dan y cumpleciendo. Recuerdo que hay un momento más de la baja, no, vamos a salir de pato, vamos a salir de pato. Sí, que me voy a dar. ¡El muchacho! ¡Señor es el sumando! ¡Ya, por ahí! ¡Vamos! ¡Tembrá a tu casa! ¡Salud a la agencia del castigo! ¡A esta rosa! ¡La Felicia! Se me amanece otra vez No sé qué me está pasando Entre perico y perico Paso las noches tomando A veces siento que caigo Y a veces ando volando El DJ que muere Quiero morir de navio Con el motor enterado Paso en piel arrancó Porque dice que la lectura Es bonita la emoción La muerte me anda buscando No me voy a esconder Por el contrario Si lo encuentro Sé que me va a comprender Y si Dios me da distanso Cada otro avanece Ya está la animación Ahí está Pará Julián Alvaro Ahí está Lonma Saliento No va a ser el Piro No va a ser el Piro Se ha roto mas Se va a tomar Pero ya no se ve posible Gran y bien se roma Recha... ...Losilen Específico, José Miguel Las cantinas que hay aquí La recorra sin parar El disparo en la bolsa Que no deja de sonar Así que muchos compañeros Que también quieren volar Los que sepan de estas cosas Sé que me están entendiendo Y los que no las conozcan Poco a poco irán sabiendo Pero este mundo tirano Mucho más se está viviendo Lo que sé La muerte me anda buscando No me voy a esconder Por el contrario si encuentro Sé que me va a comprender Y si yo se me da la distancia Y me voy a dar Otro parecer Y otro parecer en el azul Gracias por su beso Gracias por su beso Gracias por su beso Ahora si me voy a llamar Gracias por su beso 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 Gracias por su beso